Bueno amigos, aquí les traigo el Hot Sale en Dotto con productos Xiaomi que es lo más favorito que tenemos en el canal lo que más entra a ver la gente en este canal que yo tengo y vamos a empezar con los celulares así como salga solamente puse Xiaomi para que vean que tienen excelentes precios como pueden ver tienen el Xiaomi Mi 9 SE de 64 GB y 6 de RAM en $6,700 pesos ahí pueden ver los descuentos y los precios, el Mi 8 Lite de 128 GB y 6 de RAM en $5,600 pueden ver los precios y los colores, los colores que yo estoy buscando como pueden ver también tienen el Mi 8 Lite de 64 GB y 4 GB de RAM en $4,200 y el Xiaomi Mi Play de 64 GB y 4 GB de RAM en $3,200 pesos muy buen precio para el Xiaomi Mi Play, ok es un teléfono bastante, bastante bonito aunque su procesador es MediaTek tienen el Xiaomi Mi Mix 3 de 128 GB y 6 GB de RAM en $10,700 pesos excelente precio para ese dispositivo, muy bonito es el que tiene la cámara que sale por la parte de arriba la cámara frontal como pueden ver en pantalla no tiene ningún hueco de pantalla ni nada esa sale por la parte de arriba de la pantalla tienen el Xiaomi Redmi Note 6 Pro de 32 GB y 3 GB de RAM en $3,700 pesos este tiene un notch bastante, bastante amplio pero no deja de ser bonito de todos modos tienen el Xiaomi Redmi Note 6 Pro en color azul de 64 y 4 GB de RAM en $3,800 el Redmi Note 7 de 64 y 4 GB de RAM en $3,400 el Mi 9 en $8,700 el de 64 y 6 GB de RAM está bastante, bastante los precios están bastante, bastante buenos aquí en Dotto el Xiaomi Redmi Note 7 de 32 GB y 3 GB de RAM la verdad se me hace un excelente precio $3,600 pesos por él y se me hace muy buena capacidad de memoria para un dispositivo de uso diario el de 64 ya sube a $4,000 pesos con 4 GB de RAM muy buenos precios como les digo el de 128 y 4 GB de RAM sube a $4,400 pesos están en excelentes precios como pueden ver el Xiaomi Mi Mouse Oro está en $800 pesos el Redmi 6 está en $3,500 la verdad se me hace un dispositivo un poco feito el Xiaomi Redmi Note 6 Pro de 32 GB y 3 GB de RAM en $3,900 y el Xiaomi Redmi S2 en $3,800 es el mismo que traigo yo el Redmi S2 muy bonito dispositivo es muy bueno yo se los recomiendo ahí les dejo ahí va en el canal y está el canal el video unboxing y todo eso el Xiaomi Mi 9 de 64 de 4 GB de RAM está en $8,700 y el Mi A2 Lite está en $3,300 pesos de 32 GB vamos a las partes 2 aquí ya vamos por los buenos menos el Pocophone de 128 GB y 6 GB de RAM está en $6,300 pesos de negro y en azul el Mi A2 está en $2,300 vean está más barato el Mi A2 que el Mi A2 Lite si no creo que sí aquí como pueden ver están las case esas nos interesan todas están en $200 pesos como pueden ver todas están en $200 pesos arriba de $100 pesos $150, $200 tienen para casi todos los dispositivos de Xiaomi los auriculares están en $250 los Mi Piston Basic la verdad nunca los he probado me gustaría comprar unos para probarlos para ver qué tal salen pero tengo los Redmi AirDots si me están saliendo bastante bastante buenos como pueden ver más case tienen excelentes precios aquí en Dotto muy pero muy buenos precios tienen en Dotto vamos a a checar otro otros como se dice otros precios como pueden ver el Xiaomi Redmi Note 6 Note 7 está en $4,400 el de 128 GB y 4 GB de RAM en rojo Nebula los audífonos inalámbricos Honor están en $1,500 no me gustan tienen un diseño muy iPhone vamos a la marca de Motorola Motorola que es otra de mis marcas favoritas también Moto G7 está en $5,500 ustedes están viendo en pantalla las capacidades por si no se las digo ok el Moto G7 Play está en $3,000 pesos el Moto G7 Play se me hace muy bonito pero muy poca memoria de RAM y no más tienen el Moto G7 Play 64 GB y 4 GB de RAM dual sim en $6,000 pesos son los únicos tres dispositivos que tienen de Motorola vamos a Apple que yo sé que a mucha gente le interesa Apple vamos a ver que tienen tienen los Apple Watch Series 4 con GPS el de Nike lo tienen en $9,800 y el normal lo tienen en $9,200 iMac 2017 $23,000 pesos y la iMac 4K en $30,000 pesos la iPad de 9.7 pulgadas en $7,000 y en plata la misma $7,000 pesos la tableta más celular está en $10,000 y la iPad mini en $7,500 ahí pueden ver las iPads que tienen tienen el iPhone X de 256 GB en plata $22,000 pesos el iPhone XS de 256 GB en oro en $26,000 $22,000 $28,000 los tienen un poco elevados siento yo los precios pero es Dotto o sea segura la página es una página muy pero muy segura y la MacBook Air 13 pulgadas 2018 128 GB gris espacial en $25,000 pesos el iPhone XS Max 64 GB plata en $23,000 pesos muy buenos precios maneja Dotto como pueden ver la iPad 2018 está en $20,000 pesos y los Apple Airpods 2 con estuche de carga inalámbrica en $4,300 son los productos que yo siento que más les interesar va a haber esto ha sido todo amigos no olviden suscribirse un video rápido y sin editar del Hot Sale 2019 hasta la próxima